Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video mas de Dragon Ball Legends, muy bien amigos el día de hoy ya saben vamos a tirarle summons al nuevo banner de Freezer, ustedes saben que soy pero fanático del lobo, entonces este Freezer a mi me viene de maravilla, una de las cosas que no estoy de acuerdo es que el personaje es amarillo y ya tenemos un full power amarillo, bueno pero eso puede ser lo de menos, muy bien vamos a enviarle saludos a los miembros del canal para ya empezar rápido todo esto, les mandamos saludos a los miembros de los Ryu fans, les mandamos saludos a Lex y Damián Villalba, muchas gracias amigos por estar apoyando el canal de esta manera, incluso donde no he estado subiendo contenido también, así es que muchas gracias por el apoyo bien amigos seguimos con el nivel Ryu Lober donde está Matías, Diego Sánchez y Tenislao Martínez, también muchas gracias a ellos por estar apoyando el canal de esta manera, se les agradece de corazón bien, siguiente saludito, nivel Super Saiyajin Legendario donde está Kodaxeno también, muchas gracias a Kodaxeno por seguir apoyando el canal de esta manera amigazo, ya 4 meses ya, pero muchas gracias bro muy bien amigos, último nivel, nivel Senosama donde está David XBCO también, ya que lleva 7 meses apoyando el canal, así es que de verdad, muchas gracias de corazón bien amigos, como ustedes pueden apoyar, dándome un like y suscribiéndote al canal, que eso María, pero muy muy feliz muy bien amigos, ya listo con eso, tengo 9500 cristales, a ver, el personaje viene con un Goku, que es un Goku Extreme, a ver, estoy con un micrófono, me compré un micrófono para que mi voz se escuche un poco más clara, no sé cómo se va a escuchar, he estado probándola y espero que se escuche bien, es lo que más quiero que se escuche bien amigos muy bien, estos son los personajes que van a venir dentro del banner ahí está ese Freezer, que es el Freezer que quiero, o el Freezer que quiero yo está el Goku Angry, el Goku Khan, pero está el Freezer ese también, que me haría muy bien porque tal vez le hagan un Senkai ya con esta llegada de ese Freezer, tal vez le hagan un Senkai entonces no estaría malo que saliera, está el Kid Buu, está el Broly que está muy bien está el Goten, bueno, y está este Gohan, que yo ya lo tengo a 7 estrellas está ese Goku con el Hit, que yo no tengo ninguno de los dos y bueno, para abajo, a Launch no la tengo, pero para abajo hay personajes que realmente sí valen la pena hay bastantes personajes que valen la pena y donde está el Extreme por aquí, el Extreme de Goku, ahí está, el Extreme, un Extreme verde de Super Saiyan Goku ahí está, y bueno, ya saben, esto funciona, vamos a ir por los Steps, donde van a estar dando este es el primer banner donde nos van a estar dando una Summon Coin, una moneda de Summons entonces, vamos a tirar el D500, vamos a cruzar los dedos por los que nos salga el personaje de verdad, que me gusta mucho el Loe, amigos, me gusta muchísimo el Loe y quiero que el personaje me salga tengo para tirar, creo que, dos rotaciones vamos a ver si en alguna de estas rotaciones me logra salir el personaje espero que sí, he tenido mucha, pero mucha suerte en las Summons dentro del aniversario, entonces espero que aquí sí, sí llegue algo, espero que sí me salga el Freezer lo malo es que solamente es un personaje, más un personaje Extreme, entonces no hay mucho por dónde agarrar pero bueno, espero, espero llegue, amigos, espero llegue sé que el Extreme tal vez no me va a salir y tal vez el F tampoco pero bueno hay que arriesgarse un poquito a ver si pasa algo y a ver si tenemos suerte, Maestro Rochi y aquí está F por este banner, pero aquí ya le dieron una moneda de Summons, que sea una Summon Coin miren, ahí tenemos la primera Summon Coin, vamos por el Step número 2 veamos si logramos tener suerte, amigos Step número 2 no quiero mirar, no quiero mirar la animación ah, ya la mire, tres cápsulas no hay Super Saiyajin, Namekusei pelea de pareja, nadie se tocó no hay Super Saiyajin, como dije pinta mal, pinta mal está también tenemos Extreme tenemos otro Extreme ya Hero Gohan otro Gohan Cell que puede ser este Chi Chi o Milk Cooler bastante F podrían hacerle un Senkai a algún Extreme del Loe ese Cooler no estaría mal muy bien vamos por el Extreme o Superior aquí sí que no quiero mirar aquí sí que no voy a mirar aún no me he dado ningún Sparking aún no me he dado ningún Sparking no me he dado ningún Sparking aún Extreme o Superior lo estoy mirando voy a mirar cuando me tengo que hacer el dedito para abajo ya no hay Super Saiyajin no hay nada tampoco bien ahora sí hay Super Saiyajin vamos que me gane no no me gane muy encantado de que hubiera aparecido Whis ahí bien tenemos Freezer segunda forma vamos tenemos otro Extreme Videl tenemos otro Extreme bueno esto es puro Extreme Rosy Lorslu Botter en el banner de Boya con Gohan nunca me destacaron ningún Extreme de los nuevos Borgos Gogeta Chuget Cell uy bastante mal amigo bastante mal bastante F bastante bastante F hasta el momento para mí bastante mal llevo 3 Multis y 0 Sparking 3 Multis 0 Sparking vamos por la Multis número 4 y ya esto ya se está poniendo mal para mí lo estoy viendo muy mal amigos de verdad lo estoy viendo muy muy mal una cápsula una cápsula que la pareja pero una cápsula por favor que aparezca Whis no nadie Mr. Satan Hero oye de verdad que mal amigos mal mal pensé que este banner podría haber sido mejor para mí pero no horrible yo tenía una fe tremenda en este banner yo 4 Multis y 0 Sparking de 1500 Cristales 0 Sparking bien 5 aquí nos dan 2 como los daban los 2 tickets aquí dan 2 monedas 2 Summon's Coin y bueno espero que aquí si mi suerte mejore un poquito a ver no quiero mirar no quiero mirar no sé para qué no miro pero no quiero mirar la animación no quiero mirar la animación ya ya por lo menos estamos en el escenario de hielo tenemos pool tenemos Super Saiyajin vamos que aparezca Broly sería genial no apareció Broly y me respondió el ataque bien tenemos Sparking por lo menos tenemos Sparking por lo menos tenemos Sparking tenemos Extreme Rosy Chaos tenemos otro Extreme Ribrian tenemos Sparking este ya lo teníamos Legend Limited que Broly no es malo no es malo tenemos otro Sparking no es malo Metal Cooler por lo menos salió un LF que es Broly y ya lo llevamos a 3 estrellas tenemos Extreme Bojack pero lo menos no es malo no es malo nos tocaron 12 Sparking y uno de ellos LF Broly por qué no me tocó el otro pero bueno bueno Broly también está roto entonces por ahí no es malo y el otro ya lo teníamos entonces F por ahí bien me quedan 5000 vamos a tirarle la Multi aquí el Step número 2 donde nos manda de regreso no quiero no quiero no quiero mirar otra vez ya miré igual 3 cápsulas miré igual 3 cápsulas no me muevo la hora sale no sale nada F tremenda F otra vez tremenda tremenda F yo le tenía una fe enorme a este banner pensando que me podía salir el el Freezer porque de verdad que me gusta Freezer o sea el Loe el Loe me encanta de verdad F de verdad que esto si me está doliendo no sé si ya tenemos extremos superiores no sé si seguir gastando cristales bueno quiero ese Freezer de verdad que quiero ese Freezer espero que no me pase lo mismo que me pasó con con el Black LF vamos tenemos nube voladora bien tenemos nube voladora y tenemos los Blue recién estabas hablando que no salió la nube voladora y me sale nube voladora y los Blue o sea y el Blue ahí tenemos Sparking por favor aquí que venga que venga que venga el el LF nuevo tenemos Extreme vamos Sparking este ya lo teníamos ya por lo menos queda otro Sparking por lo menos queda otro Sparking este ya lo teníamos también ahí tenemos LF y Kid Bull ¿por qué no fue Freezer? ¿por qué no fue Freezer? oh 3 Sparking toma muy bien Dispo bien a 7 estrellas a ver si estoy contento 2 LF no es malo pero yo quiero Freezer yo quiero Freezer de verdad que quiero Freezer amigos este lo llevamos a sus 7 estrellas rojas este llega a 3 estrellas ni siquiera ocupo regeneración bueno me quedan 3 para 3 Multi vamos a tirarle una más por aquí por lo menos han salido 2 LF no es malo no es para nada malo pero quería de verdad que quería por último que salga Bardo que la animación Trunks para que me asegure uy lo Blue otra vez Blue otra vez no vi si me estaba tomando la cara no vi si había nuevo la doble pero bueno tenemos el Blue no sabemos 2 Sparking o más vamos por favor con Q&P tenemos Extreme Dabura Peikuha no quiero la verdad que no quiero mirar hoy solamente estoy mirando al final no quiero mirar cuando salga el Sparking tenemos Sparking Goku Kaioken falta uno Extreme ahí está el otro Sparking no quiero mirar si es que lo tenía o no uy otro Sparking 3 Sparking por lo menos los Sparking están saliendo pero no como yo quiero los Sparking están saliendo pero no como yo quiero a 4 estrellas a 5 estrellas Maestro Rochi y los otros no subieron los otros no subieron bien me queda para los multis vamos a tirar el Step número 5 y bueno me quedan los tickets vamos a canjear por ticket de Sparking garantizado y ver cómo va todo por ahí 5 capsulitas tenemos Sparking por lo menos tenemos Sparking posteemos a Lebardo para que me asegure que viene el personaje nuevo o Tron en la animación lo malo es que te aparece el Skip cuando aparece el Skip es porque ya no es personaje nuevo entonces eso es lo que estoy tapando en la pantalla para no no emocionarme o no otro Gusu por Kaioken no puede ser facha vegeta vamos raditz rosy y mal mal a 6 estrella llega ese Goku Kaioken a una roja Shisami este llega a 6 como quiero Freezer de verdad como quiero Freezer bien tenemos último step si junto 1000 lo voy a tirar 1000 más y bueno sería el extremo superior que ya tal vez ahí pueda hay una mayor probabilidad de que te aparezca algo entre comillas vamos por lo menos cambió el escenario por lo menos tenemos en el espacio si aparece Broly detrás sería genial de verdad para cerrar esto sería genial no apareció pero tenemos Sparking no apareció Broly pero tenemos Sparking tenemos a Jaco vamos extreme Tora tenemos Sparking ah Super Buu por qué por qué me pasa esto a mí ni siquiera aparece aparece Goku oh vamos no nada esta era mi esperanza esta era mi esperanza de verdad que lo quería de verdad que lo quería bueno me quedan los tickets me quedan los tickets vamos a cambiar ya me dio una monedita aún me quedan tickets aún me queda el tema de los tickets amigos que eso creo que se intercambian en la tienda creo que se intercambian en la tienda no sé cuánto es el dropeo que puedan tener los tickets de eso no estoy seguro cuánto es el tema del dropeo que puedan tener con 50 podría obtener al personaje tengo 12 a ver quiero canjear uno para ver cuánto es el tema del dropeo del dropeo que tenga para sacar personajes vamos a ir a ver a los sumos y de ahí cambio el otro porque si tiene un índice de dropeo muy bajo para qué tirarle para qué canjearlo donde está tickets y ah no aparece no te aparece el índice de dropeo pero bueno lo voy a mirar en el otro teléfono en la página el índice de dropeo es de un 5% de que te aparezca el personaje nuevo entonces vamos a canjear los dos y poder tener una mayor chance bueno vamos a los summons vamos a ir a los tickets no te aparece el índice de dropeo pero aquí en la página te aparece que es de un 5% bueno deseenme suerte amigos ay ay ahora aparece ahora aparece arriba ahí está el índice de dropeo es de un 5% y entre los demás es muy bajo entonces cómo no podría ser la ocasión de que aparezca bien vamos a tirar no quiero mirar no voy a mirar no voy a mirar no quiero mirar ya tiene que haber aparezado el tiempo ya vamos no quiero mirar Broly por favor aparece tú atrás no no apareció Broly y este ya lo tenemos Lavender por qué si tiene un 5% de probabilidad de aparecer no aparece el personaje que yo quiero por qué no aparece si tiene una mayor probabilidad de aparecer que los demás bien vamos último ticket amigos deseenme suerte por favor porque ya esto ya no me está gustando para nada voy a mirar la animación tres cápsulas horrible animación lo reventamos por horrible animación horrible y no mal champa 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 tiene un 1.8 de probabilidad de aparecer y aparece champa de verdad qué decepción qué decepción amigos qué decepción de verdad que lo quería lo quería un montón a ver qué vamos a hacer amigos así es la vida esta vez no me tocó voy a seguir juntando y le voy a seguir tirando al banner esperando poder sacar viene la raid entonces ahí ya podremos tener algo pero de verdad que lo quiero hacer quiero tirarle y espero poder sacarlo muy bien amigos que estén bien un abrazo espero que les haya ido mejor que yo si decidieron tirarle al personaje yo lo quería y no pude bueno F por mí y a llorar a la playa muy bien amigos que estén bien un abrazo cuídense éxito y nos vemos en un próximo video hasta luego